Grupo de Oro Presenta El Grupo de Oro En este sentido, los comuneros reportaron que incluso hay más tala clandestina comparada con años anteriores en localidades como Pichátaro, Naranja de Tapia y Sevina, por mencionar algunas. Y en relación a este tema, pues repito, no es verdad, más bien se está talando más, hay gente que está devastando, incluso creo que hasta con permisos, cuando esto no está permitido, el cambio de uso de suelo es algo que no debería de permitir ni siquiera el gobierno federal ni el gobierno del estado. En este momento no, pero simplemente si ustedes dan un recorrido por cualquier parte de la región, se dan cuenta de la devastación enorme que se está haciendo. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.